La Región Brunca es probablemente la que menos atención ha tenido históricamente en el país. Estoy comprometido con esta región y por eso he encomendado a la Ministra Victoria Hernández Mora, del MEIC, que lidere su desarrollo con una visión de largo plazo y acciones concretas para la región. Las principales tareas tienen que ver con facilitar el acceso tanto terrestre como aéreo hacia la región, así como mejorar los sistemas de tratamiento y distribución de agua potable, además de fortalecer la actividad productiva para combatir el desempleo y generar bienestar. De esta manera se refirió el presidente de la República, Carlos Alvarado, durante su informe de labores este 2 de mayo en la Asamblea Legislativa sobre el interés en sacar a la región Brunca adelante. Ratificó que la ministra de Economía, Industria y Comercio es la encargada de dar seguimiento a todos los proyectos de esta zona. Otro punto al cual hizo referencia es a la mejora de las diferentes pistas de aterrizaje y el proyecto de Ciudad Aeropuerto en Pérez Celedón, pues considera importante mejorar el acceso vía aérea. Hemos ejecutado remodelaciones en el aeródromo de Bahía Draque, que se entregó en enero, con una inversión cercana a los 3.400 millones de colones, así como reconstruido la estructura de la pista de aterrizaje en el aeródromo de Palmar Sur, con una inversión de 1.450 millones de colones, y que será entregado al final de este mes. En proceso están las reparaciones de los aeródromos de Pérez Celedón y de Golfito. También respaldamos la iniciativa privada y del gobierno local de Pérez Celedón, que procura generar ahí un nicho de desarrollo a partir de un aeropuerto. Así mismo, hemos invertido 12.076 millones de colones en la adecuación y rehabilitación del tramo entre Palmar Norte y Paso Canoas en la ruta número 2. También considera vital apoyar al sector agro, haciendo referencia a la planta de valor agregado que se construirá en Cotobrus. Tenemos que lograr un mayor dinamismo y valor agregado del sector agropecuario en la zona. Para este mes de mayo, el Consejo Nacional de Producción sacará licitación, la construcción y equipamiento de la planta de tecnologías de valor agregado de la región Brunca. También estamos avanzando en la formulación de los estudios de preinversión para el proyecto de mercados inteligentes que estarán listos al final de este año. El mandatario, además, fue enfático en que en cantones como Buenos Aires se requiere de una especial atención y por ello se conformó una comisión que atenderá en diferentes mesas los problemas. Por su problemática particular, hemos instalado una mesa de alto nivel para la atención del cantón de Buenos Aires, compromiso que adquirí antes de ser electo como presidente de la República. En este sentido, hemos pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitar el país en relación con el repudiable asesinato del líder indígena Sergio Rojas en el territorio de Salitre. A su vez, hemos reforzado las acciones que llevan adelante el INDER, el Ministerio de Justicia y Paz y el Vice Ministerio de Diálogo para concretar soluciones oportunas a un problema de tierras, de legalidad, de derechos y también cultural que data de varias décadas. Otro proyecto que destacó fue la reconstrucción del dique en Osa. Quiero destacar por su importancia para la protección de las personas y de sus bienes la inversión de 8 mil millones de colones que estamos destinando a la reconstrucción y reparación del dique sobre el río Grande de Térraba, tarea a la que se ha abocado la Comisión Nacional de Emergencias junto con otras entidades. El presidente precisó que esta es una de las regiones más olvidadas en administraciones pasadas, pero que tiene una especial atención.